Pues vamos a que le entre un momento, vale Dame un segundo que vengo ahora Ni se te ocurra decir cosas raras, eh, que después me lo diré ¡Sí! No, hombre, no Espera, espera, que vengo ahora Vale Se te ocurra decir cosas raras, eh, que después me lo diré ¡Sí! No, hombre, no Ni se te ocurra decir cosas raras, eh, que después me lo diré ¡Sí! Un pal-cool Dale un pal-cool Espera, ¿quién me voy a coger el agua? Que si no me voy a quedar de seco A ver, pal-cool ¿Qué has dicho? Chicos, ¿has dicho algo raro? Nada ¿Seguro? No, no dije nada raro Buah, van dos horas, chaval ¿Pero qué está pasando con mis directos? Están yendo cada vez a más pros Es normal Espera, que tú vas a buscar un mapa de parkour No, y por lo menos ahora, que va la conexión bastante buena Pues habrá que aprovechar Que se vea bien Es que había un chico aquí que me estaba pidiendo skins Pero yo veo que la gente entre no da a seguir Me da mucha pena Yo sí que le doy a seguir Tú sí Pero es que también me merezco ¿Tienes pavos? ¿Eh? ¿Tienes pavos? ¿Tienes pavos? Pues los que me dieron ahora Más 50, creo que era Que al final de temporada siempre me cogen por cosas Seré capaz de quedarme aquí enganchado Es imposible Para el cul Hola, guapo Dime lo que tú sabes ¿Qué cuerpaso tienes? Yo también Pero, oye Del otro día a hoy ¿Por qué estábamos en el aeropuerto Y ahora ya no estamos en el aeropuerto? Porque al final de la temporada cambiaron esto Ah, claro Pero justo entramos en... Vente Bueno, es que ahora me quedé yo en duda Si era en esta temporada o no A ver Vente Llevo tiempo sin hacer parkour, ¿eh? A ver ¿Qué coño es eso? Parkour Sígueme Pero es que parkour más raro ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¡Ay! Ah, es que suenas tú, tío Veo tus pesadas A ver, párate un momento Ah, pues sí Te deteto tus pesadas Pensaba que no ¡Oh! ¡Hala! Se te da bien ¿Se te da bien? ¡Ay, mi madre! Cuidado, eh Y en la casa se quedó ¡Tarito ti! Vamos a poner un poquito de... Voy a poner un poco de música de fondo, espera Ahí sí tengo Vale Es que necesito música ¡No escapa! No es capaz Lo has puesto tú, ¿eh? No, no, no Yo me tinteo con los parkour Ya, a mí los parkour no me gustan Pues hay algo que mole Te pongo yo un mapa que mola ¿Qué quieres? Pero es de matarnos tú y yo, ¿no? No, no es de matar Ah ¡Hostia! Vale, venga, va Vuelve a la central Es que este es muy difícil, eh No podemos ir con... Voy a poner este que es de matarnos Pero a la vez mola Porque es como si fuera un... Un proján, ¿sabes? Un escondite Sí ¿Sabes? Vente Aquí Ahora que ya no nos hace falta... ¿Dónde estás? Ahí, ¿no? Estoy aquí ¡Eh, eh, eh! Espera, espera Me hace aquí Salta contra mí Tío, antes lo hicimos bien Quedó todo épico Hostia, es rarísimo ¡Ah! Entra Hola, ¿qué coño es esto? Yo, sin las palabras que te tiran En el directo No me tiran en el directo Todas las burlades que dije Bueno, entonces A ver, yo sí Un momento Voy a ponerlo a 20 A ver si no me... Ahí, por ahí ¡Habla! Yo creo que estás bien Hola Perfecto, está ahí Es para que no te tape el... ¿Qué cojones? ¿Por qué corro tanto? ¿Qué? ¿Por qué tiene supervelocidad? ¿Y cómo coño llego a dónde estás tú? Búscame En el supermap Pero es que este mapa es muy raro ¿Puedo llegar afuera? Sí, puedo salir, perfecto ¡Nyoooon! ¡Ah, vale! ¡Hoyashi! ¡Hoyashi! ¡Guay, es que... ¡Guay! ¡Amigo! ¡Puedo ir! ¡Guay! ¡Se va a una velocidad en este mapa Que da miedo, eh! ¡Jeje! Pero ¿cómo bajas para ir para el sitio? Legalmente Legalmente Yo estoy... En el abajo Estoy abajo Claro, pero yo... Yo no sé cómo llegar A ver, por aquí ¡Nyoooon! ¡Hostia! ¡Eh, eh! ¿Cómo cambiaste el arma? A matar ¡Buah! Esa tiene que ser la primera, tío A ver, guapo ¿Dónde estás? Salúdame Hola, Yoshi A ver si me encuentras ¡Ay, hasta como... ¡Míralo! ¡Hola, amigo! ¡Hostia! No te regenerará la vida, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No me regenera! ¡Si te mato, sí! ¡Más cerca, Yoshi! ¡Hombre! ¡Me mata, güey! ¡Mira qué estilazo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Haciendo el estilazo, corriendo! ¡Mira, mira! ¡No me mates, eh! ¿Dónde estás? ¡Ted, Susan! ¡Ah, es verdad que no te puedo ver! Tengo aquí junto a la fuente ¿Dónde? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira qué estilazo, eh, atiende! ¡Titutitutitutitutit! ¡Hala, nos vamos aquí! ¡Qué rapa me hubo así! ¿Y me vas a acercar, Roo? ¡Hala, jasquichu! ¡Un jasquichu! ¡Ah, va! ¡Ahora aparezco abajo! ¡Bien, hombre! No me ha visto ¡Epa, yasi! ¡Dónde está! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Que me muevo la puta cabeza, tío! ¡Amigo, yasi! ¡Hola, guapo! ¡A ver, venga! ¡Oh, que sí que puedo subir aquí! ¡Al gravity, no sé qué! ¡Vale, sí, sí que se podía bajar, coño! ¡Apúrenlo, lo loco! ¿Dónde estás? ¿Estás en la fuente? ¿Estás en la fuente? ¡En la fuente! ¡En la fuente! ¡Oh, tío! ¡Eh, eh! ¡Por qué haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Eh! ¡Oh, como me resbalo los putos pies, chaval! ¡Nani, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no! ¡Yo paso por debajo de este cartel! ¡Y ni, 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 no! A ver si ahora me encuentra ¡Ay, cajones! ¡Me he encontrado! ¿Qué te dije con la pistola? ¡Que pasa! ¡Qué haces con la pistola! ¡Qué haces con la pistola! ¡A ver, amigo, yo sí! ¡Que te tengo que enseñar lo que son las mates, amigo! ¡Mientras! ¡Escondiéndome de ti! ¡Escondiéndome de ti! ¡Hola, guapo! ¡Te acabo de ver! ¡Ah, ya te di! ¡Hola! ¡Ah, tío! ¡El mapa está guapo, eh! Pero esto con cuatro personas tiene que ser una puta locura ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te di! ¡Qué cojones! ¿Ves? Sin construir, ¿qué pasa? Nos igualamos muchísimo, eh ¡Hostia! ¡Joder! ¡Hombre! ¡Uy, la caballesta! Solo faltaría tener la ballesta Pero tengo el arco ¡Eh! Nos tomamos algo Ven, que yo soy tu reponedor Ven ¡Eh! Yo estoy en el bar Vienes a por mí ¡Eh! ¡Venga por mí! Vale esto Un poco más de puntería, hombre ¡Hombre! Tampoco es capaz de darme ¡Ay, ahora sí! ¡No! No está mal esto, eh Está guapísimo Yo me acuerdo de jugar con 2.000 con el arco Y sí que le pegaba bien, eh ¡Buen! ¡Bueno lo que te han dado! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Se me ha supercantado! ¡Lo que es! ¡Esto! ¡Ahí está la mate! ¡Ahí está la mate! ¡¿A cuánto te quedaste? ¡A mi vida! ¡A 10! ¡Tranquilo! ¡Oh, Dios! ¡Tranquilo! ¡Eh! Tío, habrá un latino por ahí Que me hable ¿Dónde estás? ¡Ven al bar! ¡Ven al bar! ¡Que vengas al bar! ¡Te estoy diciendo! ¿O no quieres que te invite algo? ¡Ven! ¡Ven conmigo al bar! ¡Te estoy diciendo que venga a salvar! ¡Venga! ¡Que yo soy tu camarero! ¡Tu camarera! ¡A ver! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Aquí, aquí! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Buenos días! ¡Una botella de agua! ¡Una botella de agua! ¡Toma! ¡Buenos días de agua! ¡Oh! ¡Que me mata a mí mismo! ¡Pero qué cojones! ¿Cómo tienes 100 de bit? ¡No! ¡Estamos jugando en el bar! ¡Eso no se puede! ¡Hostia! ¡La virgen! ¡Dios! ¡Cómo se mueve el tío! ¡Ajai! ¡Ajai! ¡Hostia! ¡Las campanas de jajajajal! ¡Ya! ¡Estoy dentro otra vez! ¡Me cago en la vida! ¡A ver si lo voy por aquí! ¡Las cabriñas! ¡Las cabriñas! ¡Las cabriñas! También te dicen las cabriñas ¿Dónde dejaste las cabriñas? ¡A ver amigo! ¿Dónde estás? ¡HOLA! ¡Es larotra! ¡HOLA! ¡HOLA! ¡Esta minigun no me muera una mierda! ¡Aunque no puedes ser mini! ¡Eso puto a madre! ¡Lo grande que es! ¿Qué dices? ¡Pero voy! No, hasta luego Dios ¿Cómo que hasta luego? Sí ¿Estás seguro? Baja, baja Baja, baja Y se salva, chaval, y se salva ¿Qué cojones, tío? También le ganas un poco mierda, eh ¿Qué cojones? No lo veo Te han vuelto a llevar 20 ¿Qué? ¡Hostia, que me vuelven fuera del mapa! ¿Dónde está? Lo he perdido, ¿me has perdido tú también a mí? No, yo sé dónde estás Lo que pasa es que te acabas hecho el lío ¡Ah, no! Pues lo he perdido, ¿verdad? Dime dónde estás y yo te encontraré ¡Ya te vi! ¡Mierda! Eso no suena muy bien, ¿no? ¡Hola, amigo! ¿Dónde está? Uy, no, 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 no ¡Hostia, déjeme! ¡La puta ballesta, tío! ¡La ballesta! ¡La ballesta! ¡La ballesta! ¡La ballesta! ¡La ballesta! ¡La ballesta! ¡Hombre! ¡Hostia, doble pistola! ¡Uy, qué buena esa! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven a la que llevo yo! Ya verás ¡No, el pistola con baja feta! Bueno, tampoco llevas mucho, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hajichu! ¡A ver si me encuentras! ¡Hajichu! 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 ¡Es un Hichu! ¡Un Hichu moruno! ¡Jajichu! ¡Jajichu! ¡Dios! ¡Te he visto pasar, pero no sé dónde estás! Bueno, si me he visto pasar, es que estoy por aquí. Estás por aquí. No es tan difícil encontrarme. ¿Qué? ¡Hola! Ah, ya te vi. ¡Hola, yo sí! ¿Me has visto? No, no lo estás. ¡Qué cojones! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo volan las manos! ¡Mira! 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 ¡Qué cojones hacen las manos! ¿Cómo salta la tía? ¿Qué cojones es? ¡Si salta así que vamos a verlo! ¡Mira! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Perro, perro flauta! ¡Bueno! ¡Ya se lo has liado, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te dije que con las personas más o menos es bueno! ¡¿Qué?! ¡Ese cojones! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah! ¡Buah, cómo te puse! ¡Qué loco! ¡Y cómo te puse yo a ti! Mira, ya sé dónde estás. ¿Dónde estoy? ¿Estás dentro del edificio? ¿Sí? ¿Y estás en la segunda planta? ¿Sí? ¿Y estás en la segunda planta? ¿Sí? ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Uy! ¡Qué penita! ¿Qué? ¡Uff! ¡Abajo! ¡No! ¡No, porcupo estoy arriba ahora! ¿Todo abajo en codo? ¡Sí! A ver si te veo saltar. ¡Tu salta! Que te veo un sniperazo que vas a flipar. Mira, hola. Hola, no me voy a ir hablando. No te veo. Ah, pues sí. Vale, ya te he visto. Cago en la... Y ahora es con un puto sniper. No, no te he visto. ¡Woohoo! 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 ¡Sniper! ¡A la primera! Toma, en la cabeza. Te voy a tocar algo en el piano. Voy... Venga, ponte ahí que te toco algo en el piano. Es que este mapa me lo muevo. ¡Aquí, aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira cómo mola! No me ha encontrado aún. Hola, Jaquicho. 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 ¡Que no estoy arriba! ¡Que estoy en el piano! ¡En el piano! ¡Estoy tocando una canción! ¡Mira! ¡Aquí, en el piano, coño! En el otro. En el edificio. Si es que hay tres edificios con piano. ¡Pues abajo de todo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga! ¡Chicos! Pero... ¡Como, como, como, como! ¡Como me está poniendo! ¡Como lo pongo yo a él! ¡No va a tomar un descanso! ¡No va a tomar un descanso! ¡Es que me encanta hacerle gilipollas aquí dentro! ¡Venga, chavalote! ¡Que te... ¡Uh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pimba! Pues debe ser la primera vez que me lo paso bien en Fortnite eh... ¡Pimbu! ... Desde hace tiempo. ¡Pimba! ¡Que no carga esta mierda! ¡No carga, ¿qué le pasa? Es que son seis balas! Si, pero... 6 balas, pero sin las cargas ya está, ¿no? Tarito, tito, tito, tito Hostia, la puta ¡No va! ¡No dispara! Tío, que estoy intentando dispararla A ver Si, si pone infinito, claro Me ha llorado, si Hostia, tengo que ir a los que Tío, que no dispara Que puta mierda es esto de arma Te he dado Es que tarda un huevo, mira A puntas y Mierda Oh, me has puesto fino al culo, eh Has refinado bastante bien A ver Vamos otra vez ¿Dónde estás, coño? Ah, vale Cojones Pero Pero Bueno Tío, que no he cierto una ¿Qué cojones? Esta arma es una puta Más Te he dado Es que Es que Es que Con esto es una mierda No ves donde Donde disparas Ahora sí Ahora sí me has dado No vamos a dar No te he dado Sí o no Sí o no Sí o no Eso no, eso no O sea, estoy hago el 15 de vida Las anteriores me diste Una en la cabeza Hola guapo, ¿dónde estás? A ver amigo, ¿dónde estás? Yo sigo estando en el mismo edificio que antes Puño, que está aquí No, no está, señor Te has estado escuchando los dos pasos, ¿eh? Y yo a ti también Pero no te veo Yo estoy en una ventana Ah, bueno Ya hemos faltado por ver al ratoncito El ratoncito A ver dónde estás tú Ahora me he cambiado de edificio No, 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 no Esta ventana no está Se ha cambiado de edificio Estoy arriba de todo Si se ha cambiado de edificio Ha tirado para este ¡Qué reata! ¡Latatatata! ¡Bumba! Joder ¡Me cago en la puta con esta arma de mierda! Dispara dos segundos más tarde Lo que tiene que ser A ver Te está quieto Déjame quitarme esta arma de encima de una puta vez Vale, vale Quita, quita, coño ¡Ay! ¡Dios! Es que no me es el arma Nada, esa arma es una mierda Esa arma es una puta mierda Por lo menos si fuera más potencia Ya estaba A ver, yo así no estás, amigo Te voy a enseñar a que solo mates Una vez Cuidado ¿Por qué? ¡No! Antiquito ¿Por qué? ¿Es una sola vez? ... ¡No! Ah, pero por qué te estoy dejando, eh? Bueno, eh, tampoco tanto, eh O si Esa me la dejaste porque ya me ha aburrido esa arma Es que es imposible Es que la ballasta, es imposible La ballasta es muy jodida Hostia, hostia, hostia Ves, es que con esta ya ves donde cae Ah Ah, sube para arriba TIRURIRRIULIRU ¿Donde esta el TIRURIRU? TIRURIRU RIRU RIRU ¡ay!!! Que cabr no! ¿Donde esta? Dónde está Y además que no las conozco Este es el problema Esta no la suelo utilizar ¿Donde coño se metió? ¡que cabronazo! Donde estas metigo? Coño, si no se para quieto Me está toleando Hasta me caigo yo, chaval Me está mareando Espérate Hostia ¿Qué estás jugando en escondite? No, me caí para abajo y ya voy a subir Pues yo estoy abajo de todo Me asoma la cabeza ese príncipe de ayer Y la princesita que está aquí abajo esperándote Vamos, déjame ver un momento ¿Dónde está? Ahí está No Sube ¿Quieres que estrubo? Uy Está apuntándome ya Mierda Venga por mí, venga Baja, baja, baja Que van dos horas y media, chaval Hoy sí que el directo va a ser el más largo de los kits en mi vida Míralo, míralo, míralo ¿Dónde está? ¡Tres en cabeza! ¡Tres en cabeza! ¡Tres en cabeza! Madre mía, qué mierda de disparo Que vamos a andar a corretear Uy, 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 se ha escondido Coño, ¿dónde está? Ha bajado ¿Qué estás escondiéndote de mí? A ver, ¿dónde estoy? ¡Hombre! ¿Por qué coño de armas estas? Eh, que te está costando, eh Nada, es que ir a un escopo es complicado ¿Con escopeta? ¿Qué? Ah, ya estaba con poquita vida, eh Nada, alguno sabe que si estás muerto, pero no has muerto, tú Tres en cabeza Tres en cabeza Tres en cabeza Tres en cabeza ¡Pruévelo, pruévelo! ¡Corre! ¡Corre, recarga! ¡Fuérdolo, Freddy! ¡Hola, guapo! ¡Guapísimo! ¿Dónde está? Ya dispare al cielo Uy, eso sonó ¡Qué hijo de tu madre! ¿Qué? Escopeteiru ¡Jejeje! ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Hola, guapo! ¡No! ¡No! ¡40! ¡Vamos! ¿Tú qué nivel de la cuenta tenías? ¿Qué? ¿Qué haces con esa arma? ¡No! ¡Sí! ¡Qué madre china! ¡Uy! ¡Cómo te manda en China! ¡Vas con el corona! ¡Por ahí, eh! ¡Di! ¡Buah! ¡Coño! ¡Ni más! ¡Ni más! ¡Vamos los dos buenos con estas armas! ¡Tío, que solo es un puto espectador, tío! ¡Me duele saberlo y reconocer que la gente no me quiere ver! ¡No es un puto espectador, tío! ¡No es un puto espectador, pero es que, en serio! ¡No es un puto espectador, pero es que, en serio! ¡Llevo muchas horas tras mí! ¡Tiendo, coño! ¡No sé por qué he dicho eso! ¡Tío! ¡Tío! ¡Los espectadores! ¡Por favor! ¿Dónde están? ¡Un nosco, un nosco! ¡Va, me hagas un nosco porque ya me doy la vida! ¡Ya te he metido antes un nosco con el franco tirador! ¡Carayo! ¡Qué viene por aquí! ¡Asómate por la ventana y salta por esa ventana! ¡A ver, asomas por la ventana! ¿Dónde estás? ¡En las placas solares! ¡Qué ratón! ¡Ya te he que saltar por la ventana! ¡Placas solares! ¡Dónde está la...! ¡Ahí estás dentro! ¡Estás dentro, eh! ¡Papapapam! ¡Papapam! 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 ¡Papam! 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 ¿Qué peligro? ¿Dónde estás? ¿Y por qué no? ¿Pero qué cojones hacen tantas cosas aquí? Oh, esto en contrastero en el juego molaría un huevo, ¿no? ¡Wala, que ya ha cambiado en las cosas, tío! ¡Vale! ¿Dónde estás? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué estás haciendo la Mariola? ¡Oye, Mariolo! ¡Está quieto! A ver, mira, te voy a enseñar a construir. Venga, venga, venga. Te voy a enseñar a construir, mira. ¡Primer paso! Para hacer un 90 es fácil. ¿Vale? Sabes construir. Vale. Escaleo la parte puta madre. Espera, para, para. Baja para abajo. Bajo para abajo. No voy a subir para bajar para arriba. Para. Quieto, no me pares, eh. Mira. Para hacer. Esto sabes hacerlo. Rampa, suelo, pared. Pared. Hostia la puta madre. Un tipo de rampa suelo para arriba. Es. Suelo. O sea, rampa. Pones un suelo. Pones una rampa y una pared. Una escalera y una pared. Escalera. No. Se me pone encima. No, mira, pero es fácil, mira. La pones aquí. Aquí y aquí. Yo tardo mucho. Una escalera, yo sí, escalera. Yo, pared, pared, pared. Rápido. Es que. Escalera, pared, pared, pared. Escalera, pared, pared. Escalera, pared, pared, pared. Pared. ¿Cómo que pared? La pared. Pon una pared. Vale. Detrás de la rampa. ¿Cómo detrás? Si, dale a construir, pon una pared. No, pero... Ya me imaginaba que decías esto, no. Dale a redes de hacer otra vez. Así, mira. Si, dale a construir, pon una... Aquí, mira. ¿Ves lo tuyo? Mira. Si. Es que se va a poner la pared detrás. ¿Cómo coño conseguís que la pared se ponga detrás? Mira. Fácil. Mira. Te pasas así, mira. Mira, te pones aquí desde este ángulo, mira. Desde este ángulo, pum. Lo das y te la pones. A mí nada más... A mí me la pone delante. A ver, ven pa' aquí, pa' abajo. Reinicia todo esto que si no, no hay sitio. Va a morrer, eh. A ver. A suelo. A ver, rampa suelo, pared. Suelo. Suelo, Yoshi. Hazme caso. Suelo. Ahora, escalera. Y ahora pared. Desde el ángulo de atrás, Yoshi. Madre mía, chaval. Desde aquí. Desde aquí, mira. Estoy yo. Ahí. Desde aquí. Ahí. Ah, pues si te deja. Ahí está. Claro. Ahora, pon aquí una escalera. Ahora pongo otra pared. Paredes. Aquí, Yoshi. Ahí, ya la puso, ¿no? Pero, ¿cómo coño? Mi madre. Espera. Lo hacemos desde aquí. Reiniciamos todo otra vez. A ver. Vale. Muy importante. Para cuando estés jugando contra enemigos y te quieran hacer daño. Esto. Mira. Para, para, para. No construyes uno. Haces así. Te das un cuadrado. Te das un culo. Ya. Eso luego sí que. Vale. Después. Hacer un 90. Un 90 es este, mira. No me mates, eh. Espera. Joder, no me salió mal. Vale. Te voy a enseñar a hacer 90. Mira. Pones una escalera. Pones un suelo. Escalera. Ramp. Pare, pare. Y saltas. Y pones el jadero. Eh, muy bien. Jejeje. Y así ya no vendrás. Amigo, Yoshi. Bueno. Vamos a echar un pedote y ya. Esto ya lo vas poniendo tú con el tiempo. Eh, espera. Que lo está haciendo bien. Claro, pero lo que vente. Vamos a jugar. Vente acá. Amigo, yo siempre aquí. Vale, vas bien. Ahí está. Eso para subir. Lo haces a esta hostia y subes rápido. Vale. Edito y construimos. Tres. Dos. Y construimos. Uno. Dale. Me va a matar. Que me vuelvo loco cuando tengo que hacer esto. Que no me... ¿Por qué no me... No me construye? Es un suelo. No es una pared. Se me construyó encima. Se me construyó encima. Se me construyó encima. Pues ya bajas, venga. Madre mía. Para aprender... Para aprender esto voy a tardar dos años y medio. Voy a volver a hacerlo. A ver. Vente. Mira, a ver. Es que me cuesta muchísimo. Vente ahí. La escapado. Dale ya. A ver. Así. Lo que no me sale... Lo que no me sale es... No, tío. Creo que ya lo estoy pillando. Eh, mira, 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 mira. Ah, lo hice mal. Y aquí el doble... Eh, 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 eh. Joder, ¿dónde está este tío ya? Es que hago, salto. No, pero pon una... Para, cuidado, aparta. Aparta que debo disparar. Aparta. Bueno. Eh. El peor, pero... Eh, llegué bastante arriba, ¿no? Pero es que yo hago dos noventas y yo te pido el tío. Otra vez, tío. No. Vale, pero... Hago un noventa aquí. Un. Noventa. Tienes que poner ahí, otra aquí enfrente. Enfrente, enfrente, enfrente. Enfrente Yoshi. Enfrente tuya. Enfrente tuya. ¿Aquí? Enfrente tuya. Y ahora, salta y pon la rampa mirándose del otro lado. Cha... Para el otro Yoshi. Para... ¡Así! Madre mía, chaval. Ahora sí que se va a seguir. Podría seguir haciendo esto, esto, esto... Me cago en la puta, chaval. O no, que si yo juego bien... Eh, lambón. Va a timescacha activa. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Arrghh... Jajajajajajaja. hina... Yo voy a cambiar el nombre al directo, eh. Jajaja. Espera. Na ya, me entro. Por que cambia el nombre en directo, eh. Espera. Mimá, ¿cómo construir? Me cago en la Ay, no Mucho estaba jugando Me cago en la Es justo lo destroza Ya me ha, ya me ha tapado ¡Joder! Uy, me he subido la hostia ¡Este aquí! ¿Pues? ¿Ahora sí? A ver, ponme nervioso a ver si consigo No, ya, construiría al revés Bueno, lo estoy haciendo justo al revés Hola, guapo Hola ¿Quién no? ¿Quién no os comeme, tío? Nos comimos Sí, sí, te dijo la escopeta Una escopeta Venga, vamos a... A... O sea... A dispararnos, pero si construir, vale, yo sí Bueno, si quieres Vamos a platicar a él Venga, tengo una esquina y yo en otra Vale, la mitad es esta, eh Vale, la mitad es esa, vale Si te estaba moviendo justo Espera, que quiero quitar esta mierda ¿Dónde está? Ah, sí que tengo una pistola yo aquí Que a la velocidad que disparo con la puta pistola, eh ¿Lo has visto? Sí, pero si te dan las balas a la cabeza a las mías, hace más daño Quiero otra pistola más No he de otra pistola más ¿Qué cojones de pistola es esta? ¿Qué? No he de llevar las balas a punto tuyo No A ver... ¡Pum! ¡Joder! ¡Qué lentitud, Dios mío! ¡Qué lentitud! ¡Madre mía! ¡Pensad que esta era de la buena! ¡Mira, vas a la rafaga! ¡Esta es la rafaga, tío! ¡No me voy a dar una mierda! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¿Dónde está? Esta arma es una puta mierda Me gusta mi pistola ¡Tola! Quiero la pistola normal, tío Estas pistolas es una mierda No he estado otra pistola Esta Esta, esta, esta Esta, 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 esta Dale más, dale más Sí, sí, sí Y aquí no hay doble pistola Eso nos faltaba eso Bueno, son las tres, chaval Aunque estamos muy enganchados Es mejor que nos vayamos desconectando ¿Dónde está? Hacemos guerra de pistolas A ver si eres capaz de aguantar conmigo Vale, bien, ¿no? Sí, sí, sí Conmigo sin problema, espera Déjame coger toda la pistola Hostia, junto cae un cuerpo Todo pistolas, ¿eh? ¿Dónde está? La que yo quiero, esa, esa, esa Yo me voy para allá No, no, tengo una guía Pero me enrolla Ya es Una, dos, tres, pla A ver, tú vas para esa esquina Tres Dos Espera, espera, loca Tres Pero me pongo yo en esta Me pongo yo en esta Vale El centro es aquí, ¿eh? De ahí no se puede pasar Intentémoslo Vale, el centro es este El centro es este El centro es esta La cosa de saltar El punto rojo Tres, dos, uno Y ya ¡Ah! ¿Cuánto te dejé? 28 Le pego bien, ¿eh? ¿Dónde coño está? Es que me perdí de lado Ah, vale, ahí No es tan difícil, ¿eh? Y después también puedo Hacer esto A ti tampoco se te da mal Lo de las pistolas, ¿eh? ¡Dios! Sí que cuesta, ¿eh? Pues no sé cómo consigo matar A tanta gente con la pistola Por la distancia, ¿será? Puede ser No, es que mira Yo ahora mismo Si me pongo en cerca Me han metido un churrazo En toda la cara Mira, te voy a explicar Lo que es una Hacer así Bueno Está bien Bien, a ver si veo Ahí estás Bueno, es que este mapa es muy raro, tío Voy para acá Estoy a tope Pero si te estoy disparando rápido Y no sé cómo hago Bueno, habrá Habrá que empezar a dejar Porque si no Bueno, habrá que dejar No Voy a despedir ya el directo Porque si no Guau, tres horas, chaval Llevamos tres horas ¿Qué? 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 ¿Qué rata? ¿Qué rata? Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado el directo Menudo directo Dos horas y media Dos horas y 48 minutos ¿Por esto qué carayo es? Bueno Pues eso Despídete, compañero Bueno, un placer estar en el directo de Yoshi Me ha encantado jugar con él Es un tío súper cachondo ¡Ah, la cachondo, yo! Y suscribiros todos a su canal Y yo Yo trabajo mucho para esto, eh Si no, no tenía los de internet que tengo Y los ordenadores que tengo Pero si estás ahí Bueno, chavales Gracias por estar, ¿vale? Nos vemos Chao Chau Chau